¿Qué es el paso más en la dirección a alcanzar una meta? Una meta que es la regularización definitiva y el fin de la precarización laboral, ese es un camino que recién empieza, que llevará su tiempo, pero tenemos absolutas convicciones que este camino va a llegar a la conclusión en que todos esperamos y que todos decíamos. No sin trabajo, no sin la búsqueda trabajosa de los consensos necesarios, pero tenemos plena confianza que esto se va a resolver favorablemente en el mediano y en el largo plazo. Los destinatarios de todo esto serán en primer lugar los propios empleados localizados, sus familias y por supuesto que también toda la comunidad que necesariamente va a ser beneficiada con la disposición de personal en las mejores condiciones anímicas, físicas y de tranquilidad como para poder prestar los mejores servicios que recompistas se merece. Ese es el fin último, la satisfacción de los propios trabajadores y sus núcleos familiares, la comunidad toda y por supuesto que esa es la verdadera meta y por eso digo que este es un paso importante, que no deja de ser una meta en sí mismo porque fue muy trabajoso, pero que la meta definitiva es la búsqueda de esa solución definitiva. Muy satisfecho, muy satisfechos por este momento alcanzado y por supuesto que la forma, tiene las formas que las democracias más desarrolladas y de mayor calidad nos permiten, es empezar a transitar en el cuerpo y alma las realidades políticas de Estado. Muchísimas gracias y muy satisfecho por este momento histórico que estamos viviendo todos aquí. Gracias por ver el video.